Estas personas que se reunieron hoy con el presidente, que estuvieron en el Murillo de Chaloa, ¿quiénes son? ¿Por qué fueron desautorizados? Ellos son representantes del Consejo Superior Universitario. Esa es tu cámara, si querés mirar, o sea, si querés que la gente vea que estás hablando, para ellos le miras a la cámara. Super, genial, muchas gracias. No, no, cero, cero. Bueno, ellos son representantes del Consejo Superior Universitario. Fueron designados por resolución del Consejo Superior Universitario para representar a la mesa de diálogo con el Poder Ejecutivo. Ahora también fueron docentes y también fueron representantes graduados. ¿Pero por qué hubo una desautorización? ¿Qué pasó ahí? No, hubo una desautorización. Ah, este muchacho Nicolás Antunes les desautorizaron abiertamente. Sí, lo que pasa con ese punto es que muchos de los compañeros, de cierta forma, no se ven representados a través de la postura que sientan, o de la que fue vocero el compañero al que mencionaste. ¿Y entonces, en nombre de quién se fue él? Se fue por parte del Consejo Superior Universitario, del cual él es miembro. Y entonces, ahí, Rodrigo, o sea, a ver si entiendo bien, ¿el estudiantado está dividido o qué onda? No, lo que pasa es, quiero aclarar que la parte más política la maneja de APNE, pero igual te puedo dar mi opinión al respecto, ¿verdad? Lo que pasa es que yo creo que los representantes estudiantiles ciertamente son electos por sus estamentos, no obstante, yo creo que esa propuesta no la bajaron a las bases que se están manifestando previamente en el campus. Entonces, de ahí viene el conflicto. Ellos tienen una postura y esta propuesta aprobada en el Consejo de Borrador de Decreto Reglamentario no se difundió y no se trató. Entonces, ahí surge el problema. Claro, sigo contigo, Rodrigo. Acá, yo tengo entendido, ustedes me corrigen, ¿eh? Ustedes me corrigen libremente y hagamos un diálogo. Cuando quieran interrumpir, le metemos, ¿sí? Ahí, Rodrigo, acá hay una posición que bajó el grupo que está en la protesta, por decir de alguna manera, no sé cómo llamar, el tema, que es, señores, nosotros queremos la derogación de AMBRE CERO, porque nosotros queríamos FONACIDE. Ahora, estas personas que se fueron a Buru y Sharoga, dicen, no, nosotros estamos con la iniciativa de que efectivamente el consejo, o sea, la rectoría, entre en el equipo que va a hacer la reglamentación de AMBRE CERO. Pero, entonces, yo me pregunto, y creo que todo el país se pregunta, ¿quiénes son los estudiantes? Y esa es la pregunta que todos nos hacemos, ¿verdad? Como te dije, esa propuesta no se compartió con las bases que se están manifestando y que están liderando estas tomas y estas manifestaciones. Ese es el foco del problema. Y estas bases, una preguntita de índole institucional, y pasamos a AMBRE CERO. Estas bases a las que vos hablas, ¿quiénes son? Y son los dirigentes, normalmente, principalmente son delegados de cada curso, de cada facultad, que no necesariamente forman parte del órgano electo del estamento. Ciertamente, cuando uno llega a la posición de consejero, asambleísta, también por el consejo universitario, se pierde normalmente esa conexión con los estudiantes, propiamente dicho, y entra en la vorágine política que vos sabés que suele haber internas ahí adentro. Poderosas. Entonces, ahí es donde ocurre esa desconexión y vemos este conflicto que tenemos hoy, ahora. Y, Dan, entonces, a ver, yo lo que no estoy entendiendo, pero, perdón, yo ya aclaré hoy, estimado mío, pues voy a repetir porque quiero que sepan por qué yo entiendo lo que estoy preguntando, tal vez con una carga emocional, ¿verdad? Que yo fui presidente del centro y también fui miembro del consejo universitario, o sea, de la facultad, miembro del consejo de facultad en la Católica. O sea, tuve esos dos cargos. Entonces, espera un momento, pero si, entonces, ¿quién es el que está en la calle? O sea, cuando la senadora Esperanza Martínez dice estamos con los estudiantes, no, hay unos estudiantes que están en Murubicharoba. ¿Quiénes son los que están en la calle? Los estudiantes somos todos, primero que nada. Los representantes del Consejo Superior del Centro de Estudiantes son los que son elegidos mediante elecciones, ¿verdad? Los compañeros no se vieron representados a través de esta vocería que nació del compañero, cuya facultad ni siquiera se fue a la medida de protesta, a la medida de par, a la medida de... ¿La facultad es de Derecho 1? La facultad de Derecho 1. Entonces, existimos unidades académicas que fuimos y tomamos esas medidas de esfuerzo, como por ejemplo la facultad de Ciencia Económica. 11 facultades. Aproximadamente 11 facultades, que comenzaron algunas y luego se fueron adhiriendo otras. Incluso están adhiriendo todavía ahora. Por supuesto, y la medida persiste hasta ahora. Claro, ahora, yo me pongo un ratito, voy a ser un poco abogado del diablo. Si, me esté la mano. Pero si querés hacer una caracterización fácil, puedes decir, por un lado, los miembros del Consejo Superior y los asambleístas, los representantes que surgen del Estatuto de la UNA y del otro lado están los centros de estudiantes y los miembros de centros de estudiantes y los dirigentes de cada curso. Ese sí quiere hacer una caracterización fácil de los dos bandos. No, entiendo. Ahora, lo que pasa es que yo me voy a poner en abogado del diablo un ratito. Entonces, si yo soy santipeña y tengo que desactivar la situación, entonces, yo digo, bueno, yo le llamo a los que tienen representación formal del estudiantado. Y los otros no me importan. ¿Por qué no me importan? Porque en un Estado de Derecho lo que vale es la representación formal. Entonces, están ustedes ahí, Dani y Rodrigo, ante un desafío de legitimación. Y esa es la cuestión que creo que no está resuelta. Y después vamos a echar el fondo de la cuestión, porque estoy abordando la cuestión formal nomás primero. Claro, mira, estas tomas, estas manifestaciones que se están dando, se decidieron a través de asamblea. Asamblea en la que se ven cantidad de personas, mayorías. Mayorías que en su actualidad quizá no se sientan representadas por las instituciones formales en la actualidad. Entonces, esa toma, yo quiero aclarar que esa toma de las facultades, de cada unidad académica, no fue algo decidido, como vos decís, por los órganos formales, pero sí fueron decididos por mayorías que estuvieron presentes. Se hicieron asambleas en cada unidad académica. Se hizo una asamblea. Si no hubo la cantidad necesaria, se volvió a convocar hasta que exista una cantidad necesaria que pueda decir, que pueda decidir, en la que se le pueda escuchar a los compañeros, porque en realidad esa es la única forma de llegar a algo, ¿verdad? O sea, escuchándole. No en un espacio cerrado, no nos encerremos en las cuatro paredes, salgamos, hablamos, conversemos, sentémonos a poner las bases sobre la mesa, a decir cómo vemos nosotros la situación actual, ¿verdad? Bueno, una última sobre esta cuestión de las asambleas. Vos me las has acordado mucho de mi época de presidente porque nosotros estábamos en un problema que era, digamos, la situación autoritaria, ¿verdad? Y había compañeros que eran de la Facultad de Medicina que estaban sujetos a privación ilegítima de libertad. Y entonces nosotros usamos un mecanismo, y no solo Ciencia y Tecnología de la Católica, que era mi facultad, sino otras muchas, de convocar a lo que llamamos asamblea permanente. O sea, ¿por qué? Porque la situación era de emergencia. Totalmente. Ahora, ¿por qué te estoy haciendo este cuentito? Te estoy haciendo este cuentito porque esa asamblea tenía que funcionar con unas autoridades asamblearias y tenían que tener un acta. ¿Eso está todo? Claro que sí. Puedo hablar propiamente, yo que soy de la Facultad de Ciencias Económicas, puedo hablar propiamente de que eso se hizo, se elige un secretario, por supuesto se eligen los voceros, y sobre esa reunión se consta, a través de un acta, de las decisiones que se toman, por mayoría, por supuesto, sobre la base democrática, ¿estoy a favor de esto? No estoy a favor de esto, estoy a favor de cerrar esta calle, no estoy a favor de cerrar esta calle. O sea, como alguien que participó de esas reuniones, de esas asambleas, no solamente una vez, sino que como te mencioné, a veces no se reunían la cantidad necesaria, se volvían a tomar decisiones sobre eso, entonces todo quedó en acta, o sea, se labra un acta donde había un secretario, todo. Bueno, situación legal. Ahora, Rodrigo, vayamos a la cuestión del fondo. ¿Qué es lo que están pidiendo ustedes? Y te cuento que yo soy bastante crítico a la protesta, ¿verdad? Pero voy a explicar enseguida, apenas ustedes me den la chance, voy a tratar de también exponer un poco eso. ¿Qué concretamente se pide? Y quiero hacer una pequeña película para la gente que nos está viendo, ¿sí? Porque hay gente que a lo mejor se están desayunando ahora del tema. La ley hambre cero, amigas, amigos, no te vayas a complicar ni te asustes, esto no es nada complicado, es bastante fácil. La ley hambre cero que promulgó el presidente de la República hace pocos días, deroga principalmente la ley de Fonacide, la ley 4758, deroga parcialmente, deroga los artículos 1 al 8 de la ley de Fonacide. Pero al hacer eso, deroga particularmente un artículo, que es el artículo 3. Y este es el artículo, voy a usar la palabra, no es técnicamente correcta, pero que ustedes sepan, el artículo financiero, de dónde viene la plata y qué se va a hacer con la plata. ¿Y qué tiene que ver esto con arancel cero? Tiene que ver que la ley 6628, arancel cero, en realidad es una modificación de la ley de Fonacide. Y en realidad lo que modifica es el artículo 3 de la ley de Fonacide para agregar un inciso donde dice que el 7% de estos recursos se van a ir a financiar el tema universitario. Está derogado. ¿Por qué? Porque el presidente promulgó la ley de hambre cero. Muy bien. Entonces, antes, hasta el sábado, ¿cómo era la cosa? La plata de las binacionales venía y tenía que entrar en un fondo con una distribución obligatoria, lo que le llamaban el blindaje. Y ese fondo, el 7% se iba a dónde? A las rectorías de las universidades nacionales. Y las rectorías administraban esto. ¿De qué estábamos hablando? Estamos gastando 70 millones de dólares entre 2020 y ahora. Y este año 20 millones. De eso estamos hablando. Muy bien. Esto está derogado. Entonces, perdón por la introducción, ahí, Rodrigo. ¿Qué proponen ustedes? Bueno. Bueno, inicialmente nuestra propuesta siempre fue, la propuesta de los compañeros, ahora la mayoría era la derogación del hambre cero. De hecho, la no aprobación, ahora entramos en la derogación porque ya está promulgada, ¿verdad? Pero, de todas maneras, siempre fue, ese es el objetivo para tratar de blindar lo que es el arancel cero, ¿verdad? Nosotros vemos que la única forma de poder tener un equivalente asegurado a lo que es los fondos del FONACIDE que dían al fidel comiso, era también tener una fuente 10 igualmente blindada. Porque la fuente 10 está sujeto a las variaciones, a las modificaciones que puede hacer el Ministerio de Economía hoy, al plan financiero, a que los saldos vayan trasladándose mes a mes no usados y que eventualmente pongan un tope o te disminuyan en algún momento. Bueno, ciertamente, como dijeron los ministros, fuente 10 es relativamente segura, siempre, pero no se puede comparar con un fondo que se va acumulando, que está líquido en el fideicomiso, listo para usar. Entonces, nosotros, vista la aprobación de la ley de hambre cero, el primer objetivo, el óptimo, la derogación. Si eso no se puede, un blindaje similar. Eso implica asegurar que los fondos estén disponibles, que se transfieran de mes a mes, que en la asignación mensual, la asignación anual no sea menor que la anterior y que sufra también un aumento vegetativo y por otros indicadores que pueden definirse después. Nosotros, eso es lo que exigimos y que sea por ley, porque ahora hay un proyecto de decreto que fue aprobado por el Consejo. Estuve leyendo y ese proyecto no hace referencia al ANASEL cero. Lo que dice es que el presupuesto va a estar, todos esos términos que yo te acabo de mencionar, pero sin hacer mención del ANASEL cero. El problema con el ANASEL es que ciertamente era una porción minoritaria de todo el presupuesto de la UNA. Pero, ¿qué pasa? Al aprobarse el ANASEL cero, las universidades dejaron de percibir ese ingreso a través de los ANASELes en diversos conceptos. Entonces, lo que vino a hacer la ley es reemplazar eso con el FONACIDE. ¿Qué puede pasar si nosotros no hacemos mención a, por ejemplo, crearle un código específico al ANASEL cero dentro de la línea presupuestaria para que nosotros podamos hacerle el seguimiento de que no se disminuya? Así como está la ley, esto desaparece, el fondo, los recursos van ahí a parar a la masa y nosotros vamos a ver si el ANASEL cero realmente se mantiene o no. Ese es básicamente, en términos generales, en términos presupuestarios, es algo que nosotros buscamos. Y dentro de esas posibilidades, nosotros estamos dispuestos a negociar. Los compañeros, yo no estoy en la negociación, son más bienes los compañeros. Yo estoy más bien en la parte de acá presupuestaria. Y ahí estamos dispuestos a negociar, pero ni eso tuvimos posibilidad de hacer. Ahora, ahí viene una cuestión que a mí me llama la atención. Estos 70 millones de dólares que se usaron hasta ahora, o sea, que se asignaron hasta ahora, estamos hablando de cifras aproximadamente, entre 2020, que es el año de promulgación de las 60 y 28, y ahora, ¿quién audito? ¿Quién dice que la señora rectora usó bien esto? ¿Por qué se pretende que el modelo de FONACIE, que fracasó rotundamente en la asignación de 4 mil millones de dólares para el sistema educativo, estimado amigo, se usó bien el ANASEL cero? Perdón, yo no creo eso. ¿Puedo hacer una cuestión? Sí, por supuesto. No sé, esos 4 mil millones de dónde salen. Este millón sigue. Por favor. Quiero aclarar nomás los conceptos y los montos. Los recursos del FONACIE que recibimos desde el 2012, 2011, 2012, hasta hoy, dependiendo del tipo de cambio que usas, ¿verdad? Son 3 mil 200 millones lo que se recibió hasta el 2022. De eso fueron 737, más o menos, depende del cambio, al FEI. Ahí está, ahí recién. No son 4 mil. El resto va a otro. Entiendo tu punto y yo estoy de acuerdo con tu punto. Y luego, ¿en qué usó la rectora? Eso está en las rendiciones de cuenta de la Contraloría. No, voy a precisar el punto. Creo que estamos prácticamente de acuerdo con la cifra. Puedo decir 3 mil y tantos millones de 4 mil millones. FONACIE completo, no directamente de la educación. No, FONACIE completo. Ahora, FONACIE completo, estimado amigo, un fracaso. ¿Por qué un fracaso? Porque tiene unas asignaciones y el 30% del que está hablando Rodrigo es el que nos afecta a nosotros en esta conversación. En 14 años. Se tenía que usar para la educación paraguaya. ¿Y qué resultado tenemos en la educación paraguaya? Los peores resultados del mundo y los peores de la historia. A ver, los peores resultados del mundo en términos comparativos y los peores de la historia del Paraguay. Entonces, 4 mil millones de dólares, estimado amigo, se tiraron a la basura. Ahora, dentro de estos 4 mil millones X, acá hay 70 mil millones que fueron para hacer cero desde el año 2020. ¿Cómo vos me garantizás, mi querida Amne, que eso la señora rectora usó bien? Yo no lo creo. Perdón, pero es mi opinión personal. Claro, entiendo el punto y aquí estás yendo, Enrique. Yo creo que más bien no podemos nosotros, yendo más al punto que estamos debatiendo ahora, sin entrar a eso, podemos debatirlo después de que diga esto. Yo puedo debatir después de eso. Sí. No, no, o sea, debate abierto. Claro, totalmente. Yo creo que el punto es que más allá de que una persona, porque una persona, o porque no confíes, ahora suponiendo que me estás dando tu postura ahora, no confíes porque una persona no administra bien esos fondos, ¿verdad? No los dejes, o los dejes a los estudiantes, mejor dicho, sin esos fondos que les corresponden. Ustedes no tenían los fondos. Que les corresponden, ¿verdad? Porque ustedes no estaban, ¿sabe por qué te digo esto, mi querida Amne? Porque ustedes no estaban en la gobernanza de estos fondos, ni siquiera en la auditoría de estos fondos. La señora rectora y los señores rectores hicieron con estos fondos, perdón, ¿puedo cero, cero? ¿Me das permiso? Un poquitito. Perdón, Rodríguez. Perdóname a vos. Con 70 mil millones de dólares, estas personas, estimadas los rectores, hicieron los que les cantó el culo. Cero auditoría y cero participación. Ahora, si vos me decís, no, si hemos participado, me voy a callar. Pero no es cierto. Las auditorías están en los informes de la Contraloría. Están ahí los informes. O sea, lo que pasa es que el Arancel Cero no tiene una codificación de un programa especial que diga Proyecto Arancel Cero. Entra y se distribuye en diversos rubros y eso se ejecuta con cualquier otro rubro. Como te dije, eso fue a paliar las otras necesidades que tenía la universidad. Y no fueron 70 mil, eran 70 millones de dólares en 10 años aproximadamente. No, 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 de 2020. Esta ley, la 66-28 se promulgó en 2020. O sea, son cuatro años nomás. No son 70 millones, pero podemos hacer los números, ¿verdad? Pero fue a financiar los gastos normales que tiene la facultad. Entonces, quiere decir que los señores rectores, eso, perdón la grosería, hicieron un uso discrecional de esto. No es cierto que ese Arancel Cero. Pero entró a reemplazar los ingresos que tenían de los Aranceles. Yo lo que digo, acuérdate de la pregunta con la que arrancamos esta parte del debate. cuál es el modelo alternativo porque lo que había era bola, era una estafa. Pero el Arancel Cero, Enrique, era un subsidio. Es un subsidio. Sí. Directamente. Y ese subsidio que antes no existía era directamente el precio que hubiese pagado Dabne o yo para la inscripción. A ver, yo no quiero dejar en claro un poco, no, no, espera, aquí voy a dejar en claro una cosa porque dice que yo estoy un poco acostumbrado a debatir y entonces tengo que decir algo. Yo no estoy diciendo, estimado mío, para el pelotudaje bravío, lo aclaro, ni un segundo que yo no estoy de acuerdo con esto, con que los estudiantes no paguen. Yo no estoy diciendo eso. Que quede claro, señores, del pelotudaje bravío. Porque después no les voy a permitir que me hagan una tergiversación de lo que yo estoy diciendo. Yo estoy diciendo que el dinero que estaba destinado para esto no se usó para esto. ¿Por qué? Porque el modelo de la ley 6628 era para los rectores. Y entonces ahora yo me vengo y me asusto de que los estudiantes estén reivindicando lo que benefició solamente a los rectores. No, 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 no. No, no, no. Rebatime, rebatime, Rodri, rebatime. No, 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 no. Haceme pelota. No estoy de acuerdo con tu visión. No, pero ya haceme pelota. Haceme pelota. Como te digo, teníamos una torta de, ponerle, de 100 y los aranceles eran 10 y ahora no tengo aranceles y entró la ley 6628 para suplir eso. Era nada más que eso. No entiendo cuál es el objetivo. Esta ley no cumplió su fin. El fin es subsidiar a los estudiantes. El objetivo que yo tengo, el objetivo que yo tengo, si yo fuera, si yo fuera ahora presidente del centro estudiante, yo los 70 millones de dólares o los 20 por año, quiero que se me gasten en las cuotas de ustedes y no que la señora rectora construya el quincho de la rectoría. ¿Entendés? No, lo que pasa es que eso son rentas generales. Las pelotas. Esa plata tenía que irse a la cuota de Dante, a la cuota de Rodrigo, a la cuota de los estudiantes y no se fue. ¿Pero por qué decir que no se fue? Porque ¿cuánto es lo que se fue? ¿Cuánto pagaste vos? ¿Vos pagaste? ¿Vos pagaste? No. Ahí está. Déjame. Sí, metéle, metéle. Yo soy micrófono, ya la hacía que interrumpirme. Cero estrés. Por supuesto. Pero estamos acá para... No, pero nada, no tengas miedo. Mételo tranquilo. Sí, claro. Para aclarar el punto más, creemos o consideramos, ¿verdad?, desde los datos que contamos con los datos de la universidad, con los datos de cada facultad, que aproximadamente 18.000 estudiantes están siendo beneficiarios de el arancel cero. ¿Sí? Entonces, yo quizá no voy a... Porque yo creo que acá tendríamos que abrir otra mesa para debatir más bien sobre la gestión. Justo ahora es época de elecciones, eso podemos entrar a debatirlo. Pero no quiero más debiarme del punto, ¿verdad? y decir que esta ley no le beneficia o no fue para los estudiantes cuando en realidad 18.000 estudiantes de diferentes facultades, ¿verdad?, de las 14 facultades, hablando por la Universidad Nacional, ¿sí?, de Asunción, están siendo beneficiarios de este arancel. Yo tengo una pequeña experiencia particular que quiero compartir con ustedes. Puedo estar transmitiendo una excepción, ¿verdad? pero yo tengo que pagar mensualmente una cuota y tengo que pagar una matrícula o no. ¿En dónde? ¿No? 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 ¿En dónde? ¿En la una? En la matrícula sí, sí, bueno. La matrícula sí está buena pero la mensualidad. No, o sea, no le llaman mensualidad, o sea, X. Lo que sí se pagan son matrículas y derechos a exámenes por asignatura. O sea, gratis, ¿dónde está? ¿Cómo que gratis? ¿Dónde están esos 70 millones de dólares para que eso sea gratis? Pero eso son los, eso es el arancel para los alumnos que egresan de la universidad. No, no, no. De la colegio público. Estudiantes de la universidad tienen que pagar estos, Rodrigo. Vos tenés que pagar, la gente tiene que pagar, gente mía tiene que pagar, y por eso nadie me puede discutir esto porque yo sé que se paga. Entonces, ¿dónde lo que es gratis? Ah, no, te estás confundiendo. A ver, creo que estoy confundiendo. Espera, creo que no, fui muy explícita también. Lo que cubre el arancel cero es la matrícula, o sea, que yo en vez de pagar 140 mil o no sé, 300 mil de matrícula, tipo, pago una suma ínfima que es, o sea, tipo, no pago nada que es el derecho a biblioteca que generalmente es 10 mil guaraníes, ¿verdad? Ya depende de cada unidad académica hablo por mi facultad que es la FCE1, ¿verdad? Y también cubre los derechos de exámenes por cada asignatura para aquellos que son beneficiarios del arancel cero. Eso no pagan los beneficiarios del arancel cero. Es decir, si yo quiero rendir un examen, me inscribo a ese examen si tengo arancel cero y yo no pago. Espera, vos, hay, o sea, yo tengo que, o sea, yo, si no, ¿tengo que escribirme en el arancel cero? Sí. ¿O soy de los 18 mil estudiantes automáticos? No. Los estudiantes que son beneficiarios del arancel cero son los egresados de las escuelas públicas y también de las públicas subvencionadas, ¿verdad? Ah. Entonces. ¿Los otros no? Los otros tienen que pasar por un proceso de aprobación por otra institución, se llenó un formulario y es un proceso más burocrático donde se analiza la situación económica de la persona que está solicitando para saber si es que va a ser o no va a ser beneficiaria del arancel cero, pero para un ratito voy a terminar la idea y luego podemos seguir la tienda, ¿verdad? Entonces, para redondear el punto, los egresados de las escuelas públicas y de las públicas subvencionadas sí son beneficiarios a través de una solicitud que generalmente está en el sistema, que generalmente se usa en la una, ¿verdad? Se presenta esa solicitud sin dar más burocracia así como cuando se trata de una solicitud de alguien que ingresó de un colegio privado y allí es beneficiario del arancel cero. Ese es el proceso que generalmente yo experimenté dentro de mi unidad académica. Sí. Acreditar condición de vulnerabilidad. Claro. Exactamente. No es general. No es general. Así mismo. Ese es un mal punto. 70 millones de dólares y no es general. Y claro, porque es una cuestión de que sea progresivo. La mayoría que llega a la universidad normalmente está en una posición, viene de una familia un poco más beneficiada. Entonces, por eso es que no es general. Entonces, darías subsidiando, de hecho, subsidiarlo, pero de todas maneras sería peor subsidiar universalmente. 70 millones dividido 18 mil me da 3.900 dólares. Nadie de ustedes tiene eso. ¿Verdad? Como parque. Pero estas 70 millones de dólares tenés que dividir otra vez por todos los años. En cuatro te da 1.000 dólares por año. 1.000 dólares por año. ¿Dónde están? 7 millones de dólares por año. ¿Dónde están? Para cada estudiante. No, 18.000 son los vulnerables o es el total. No, 18.000 son los beneficiarios del arancel. Por eso te digo, 17.000. Cada uno de ustedes a mí recibió los 1.000 dólares. 1.000. Pero los servicios que te presta la facultad, mantener las instalaciones, las aulas, para el profesor, eso es. Mi punto, mi punto, Rodri, es que usted, o sea, a ver, vuelvo a reiterar mi punto. No, tiene que ser un equivalente de lo que es. Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con esto. A ver, no me atribuye cosas que yo no dije. Yo estoy de acuerdo con esto. Lo que estoy diciendo es cuál es la gobernanza, cuál es la alternativa al viejo modelo, porque el viejo modelo no anduvo. Pero, ¿y no anduvo en qué sentido, Enrique? Eso no lo entiendo. En el sentido. No entiendo el criterio. El criterio. Porque voy a decir que si algo no funciona, usted tiene que tener un criterio para medir. Sí. Esta es nuestra línea de base. Ah, mira, nos llegamos acá. Pero, ¿cuál es la línea de base? ¿Qué es lo que no funciona? Hace rato mencionaste PISA, pero PISA nunca. PISA luego no es luego para universitario. No, no, no. Lo digo nomás como ejemplo que diste de la inversión que se hizo. Salimos en PISA, salimos último, que no es cierto, no salimos último. ¿En qué número salimos? Estamos ahí en la cola, pero, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Si vos tomás PISA, PISA nunca se hizo. Si vos tomás PISA de 2015, PISA ahora, y comparás los resultados, vas a ver que hay cierta mejora. Y lo importante es... ¿El Rodrigo está hablando en serio? Si estoy hablando en serio, lee el informe, se mide en punto, lee el informe. Entonces vos tenés que comparar cuál es la variación. Y voy a decir de vuelta y preguntarle a cualquiera que maneje estas cuestiones de educación, si vos te fijás la variación promedio, no estoy diciendo que hayamos mejorado, porque estas cuestiones pasan lento. Y lo importante es mejorar, no retroceder. Y si hacemos el proceso correctamente, vamos a hacer mejores. Y esto es así, 2015-2018. Fíjate PISA, lee el informe completo, lee la variación promedio entre los países y lee qué variación tuvo Paraguay. Entonces, yo digo nomás que hay que hablar con propiedad y consultar con la gente que sabe que maneja el tema. Pero yo totalmente de acuerdo. Acotar a lo que dice el compañero, de verdad. Más allá, es cierto, puede ser cuestionable la gestión de una persona. Nosotros no podemos, o sea, no podemos juzgar, digo, en el sentido de que no vamos a poder controlar si quizás a través de las gestiones, auditorías, etcétera, la gestión de una persona, ¿verdad? La ley prevalece con el paso del tiempo, pero la persona tiene un periodo de gobierno. Podemos sentarnos a debatir sobre su gestión y podemos hablar de las elecciones, que cambian autoridades, lo que fuera. Yo me estoy expresando mal seguramente, así que les pido disculpas. Pero voy a decir, esto después nos va a pasar y ustedes cierran el programa. Pero yo me estoy expresando mal. Yo mencioné PISA como ejemplo de la falla de la inversión de una enorme cantidad de dinero en el sistema educativo. Y el consuelo de Rodrigo para mí no es consuelo. O sea, pasar de último a penúltimo, o sea, si para vos es consuelo, genial, para mí no. Y en términos generales no creo que hayamos avanzado absolutamente. Ahora, mi querido Rodrigo y mi querida Dani, yo vuelvo a decir, para mí el punto de discusión acá, a mí me importa, ¿vos saben que yo no sé ni el apellido de la rectora? Te juro. Perdón, señora. No sé. Pero mi punto es el siguiente. Acá tenemos una gobernanza en la ley 6628 y en la ley 4758 que fracasó. Y en consecuencia, a mí por lo menos me sorprende que se esté reivindicando lo que fracasó. Nada más. Ahora, vos me decís... En esa ley no hay criterio de gobernanza. No sé. No sé.